Recortado con las orejitas. Lo que tenemos que hacer ahora, si se ve, vamos a sacar esto. A ver. Se va a ver acá. Las orejitas están dobladas para adentro. Esta, esta, esta. Ahora hablamos de dónde están las líneas. La imagen que acabamos de ver, la de un diputado provincial por misiones que está en estos momentos prófugo de la justicia por delitos aberrantes. Hablamos de pedofilia en primera instancia. Buenas tardes. Esto es todo en uno. Hoy estamos reemplazando al colega Nahuel Suárez, que por temas de salud no puede estar presente, pero que pude comunicar con él. Está bien, se está recuperando. Pronto va a estar aquí de nuevo con la familia de A24. Y vamos para adelante, en estas dos horas de sábado, con esa primera imagen que nos invita a reflexionar. Este diputado provincial por misiones, Germán Quisca, que está profo de la justicia en estos momentos. Hay una búsqueda internacional que está efectuándose. Tenemos detalles aquí con el doctor Fito Baqué. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué placer compartir con vos esta tarde. El placer es mío. Y lo cierto es que vamos a poder abordarlo y sumergirnos también en el expediente y en la orden de detención de este diputado provincial del espacio Activar Libertario, pero que nos invita también a reflexionar con respecto a lo que tiene que ver con la lógica de lo que viene ocurriendo y la cara más oscura de la política argentina. Hemos hablado de trata de personas con lo que se viene investigando a 72 días de la desaparición del OAN, violencia de género con un expresidente que podría estar vinculado, Alberto Fernández, y ahora aparece esta cara. Esta cara también terrible y tiene que ver con un delito que no deja de indignarnos, que es la pedofilia. Puntualmente la investigación habla de publicaciones, reproducciones y distribuciones de representaciones de un menor dedicado a actividades sexuales explícitas. Y ahí lo tenemos, ¿eh? Ahí tenemos a quien, lamentablemente los argentinos hemos votado en alguna oportunidad, un hombre con fueros, que tiene inmunidad de opinión e inmunidad de prisión. Pito. Sí, tenía, ahí le han practicado el desafuero, no lo han echado de la Cámara, o sea, no lo han expulsado, no lo han suspendido, solamente le han sacado el desafuero, un absurdo, una parruchada lo que ha hecho la Cámara en Misiones, porque tendría que ya haber perdido su condición de diputado a alguien que está prófugo. O sea, si vos no respetás a uno de los tres poderes, no podés estar en otro poder que en este caso sería el legislativo. Ahora, esto nace el 28 de febrero pasado, fueron ocho allanamientos en total que se efectuaron, vamos a estar en vivo con Gonzalo Sorbos, en una de esas viviendas, en el barrio porteño de Caballito, fueron dos allanamientos en el ámbito porteño, cuatro en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, tenemos inclusive las ubicaciones en Rafael Calzada, en Villa Luzuriaga, en Villa de Lina y en Pilar, otro en Misiones, en Apóstoles, de donde proviene este diputado, y uno más en Tucumán. Pero tenemos aquí el detalle remarcado, con fibra como solemos hacer en A24 y ahora en Todo en Uno, la orden de detención de este diputado provincial, Germán Quisca, y también de su hermano, Sebastián Quisca. Y observen, dice, estos son los delitos, los repetimos, publicaciones, reproducciones y o distribuciones de representaciones de un menor dedicado a actividades sexuales explícitas. Y lo que hicimos fue sumergirnos en lo que tiene que ver con el trabajo que hicieron desde la Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos. ¿Cómo está trabajando el tema de delitos informáticos, no, doctor? Sí. ¿Cómo está laburando? La verdad que es para felicitarlos. Hay un trabajo constante de patrullaje en el hiperdelito. Claro, por eso tenemos ahí el detalle, y te sumo también bienvenida a mi mandato. En realidad, gracias por recibirme. No, por favor, abuso a Nahuel y a Gise Clube, que no son los dueños del programa. No, quería agregarte algo. Lo que quieras. Esto es para las mamás. Vos fíjate cómo enganchaban a los chicos, haciendo truco de magia por internet. Vos te das cuenta de lo que hacían, hacían caretas, hacían formas, fíjate. Eran malísimos haciéndolo, pero trataban, y de esa manera ellos enganchaban a las criaturas. Fíjate el cuidado que nosotros tenemos que tener con mamás. Entonces, cuando hay dos personas que parecen tan inocentes, haciéndoles caretas y jueguitos a tu hijo, que te fijes bien quiénes son, de dónde provienen, cuáles son sus mensajes a los niños, cómo hacer para ver los mensajes de tu hijo, porque de verdad, dos personas con esa cara, porque tiene cara de bueno, no sé si se dieron cuenta. O sea, vos fíjate, el exdiputado, porque ya le sacaron los foros, como bien decía Fito, tiene cara de bueno, le hacían magia y trucos para captar a los menores. Estos, yo les digo, degenerados, delincuentes, porque la verdad es que son irrepetibles lo que hacían. Lo que le encontraron, lo que le encontraron en un viejo programa, el Emule. El programa Emule empezó para intercambiar música. Yo tenía en mi computadora un montón de música, vos te conectabas y cambiabas. Ahora, si me permiten, tenemos fuentes documentales, es fundamental. Fíjense, este hombre con cara de bueno, como dice acá la colega Gaby Mandato, tenía un usuario en su notebook, Acer, ese usuario era Germán, su nombre de pila. En su interior, ¿qué encontraron? Dos carpetas, una nueva carpeta y la carpeta 2. Y si ponemos el documento en pantalla, fíjense lo que dice. ¿Qué pudieron visualizar los investigadores? En la parte inferior, remarcado, con resaltado, dice, se pudieron visualizar gran cantidad de archivos MASSI. ¿Qué es MASSI esta sigla? Material de Abuso Sexual Infantil. Y sigue, descargados en dicha aplicación, adjuntando en el informe la ruta y nombres de los archivos, como también, atención, imágenes y varios archivos de video de prácticas zoofílicas que involucran a menores con una edad presuntiva inferior a 13 años en actos sexuales con animales. Si escucharon bien, menores con animales. Terrible, aberrante, por eso decíamos, el lado más oculto y más duro de la política que se está presentando en estos días aquí en la República Argentina. Obviamente van de un lado hacia el otro, ¿no? Trata de personas, violencia de género, pedofilia, sexo de menores con animales. Fíjense en qué es un mundo nos quieren sumergir. Lo bueno es que era importante que esto tomase estado público. Por eso lo aplaudimos. Por eso aplaudimos que estemos ya 72 días buscando a Logan y sigamos firmes en su búsqueda, comprometidos aquí en esta señal A24. Firmes también con la causa por violencia de género que involucra a un expresidente de la Nación. Y ahora esto, nos aparece esto, ¿no? De un lado y del otro, ¿eh? Acá no es cuestión política. Tenemos de un sector y del otro. Se van presentando entre ellos, pero también lo presentamos a nivel periodístico. Y aquí encontramos esto aberrante. Acá sigue este documento, ¿eh? De este individuo con cara de bueno que detrás todo hace presumir que es un monstruo. Dice, considerando el suprito que el fundamento de esta figura penal que reprime la tenencia de imágenes de explotación y abuso sexual infantil es que hay otro afectado. Atención con esto. Y ese otro es un niño abusado sexualmente. Se sanciona la tenencia de ese material no solo porque se vulnera la integridad e indemnidad sexual y psicofísica cuando los niños son filmados y expuestos a escenas de contenido sexual, sino porque cada vez que acceden a esa imagen se los revictimiza. Y atención con esto. Por lo tanto, y quiero abrir la mesa, todo acto de pornografía infantil implica necesariamente un abuso sexual infantil, doctor. Te digo, es muy bueno lo redactado para explicarle a las personas en su casa. Dice, el hecho primario es cuando se lo filmó. Y acá en una filmación además más repugnante aún como es la zoofilia, que es decir, tener sexo, un menor de 13 años con un animal. Dios mío. Y de ahí lo que dice la resolución es que no es solamente esa vez, sino que se lo revictimiza cada vez que estos degenerados, estas basuras, se lo transmiten uno a otro o lo vuelven a ver. Ellos en su soledad, no importa, están revictimizando a un menor que fue necesariamente, dice, víctima de un abuso sexual infantil. Lo sumo a Damián Adel, especialista en materia de seguridad, tu apreciación de lo que estamos presentando públicamente en esta casa. Realmente coincido plenamente con la apertura, con lo que mencionaste también, con lo que dijo el doctor. Estamos ante la presencia de una nueva era criminal. El material, recordemos que el delito de tráfico se está convirtiendo, hoy es el segundo delito, pero se está convirtiendo en el primer delito más lucrativo del planeta Tierra. ¿Por qué? Justamente, como dijiste, el material es reutilizado. A diferencia del narcotráfico, que es una operación un poco más mercantil, en donde se compra y se vende algo, hay un intercambio. En el caso de la pornografía infantil, mejor llamado pedofilia, no es pornografía infantil, pedofilia, esos videos, esos cortos son reutilizados innumerables veces y con fines comerciales. O sea, recordemos que este diputado, este personaje, tenía más de 600 videos, ¿verdad? Y eso no es para uso personal, es para uso comercial. Por eso es tan importante entender, recordar, que hoy día el tráfico humano, la desaparición de menores, tiene relación directa, en muchos casos, con la pedofilia. Si el desaparecido es hasta seis meses, un año, es una hipótesis, en donde es adopción ilegal, mal llamada adopción ilegal. Ahora, cuando hablamos de cuatro o cinco años, los fines de pedofilia son cada vez, esa hipótesis es cada vez más potente, justamente por el dinero que es el dinero. Ahora, Cristian, chicos, ¿cómo podemos hacer, digo, para que la gente que está en la casa sepa, ¿cómo podemos hacer las mamás, los papás, para darnos cuenta que un hombre que les está haciendo un truquito de magia, que les está haciendo algo divertido, no es que quiere hacer fiestas infantiles, sino que es un enfermo mental. Porque esto no es un modo, esto el tipo está... Bueno, no sé si es un enfermo o un psicópata. Porque tal vez si aduce que está enfermo, que da libertad, ¿no? Sí, sería bueno. Por eso, tal cual, no creo que sea enfermo, creo que es un psicópata. Pero está buena la pregunta, ¿eh? Claro. ¿Qué hacer? ¿Cómo prevenir? ¿Cómo prevenir y cómo darse cuenta, no? Porque tienen que tener algo que sea diferente, que uno como persona grande se pueda dar cuenta. Vemos los chats, Gaby, tenemos los chats. A ver si descubrimos, ¿no? Sebastián Quijas, que también está involucrado en la causa y hay orden de detención para él. Tenemos los detalles de estos chats, ¿eh? Nos sumergimos, ¿no? En lo que tiene que ver con la lógica informática, Flor, si lo podemos presentar. Ahí los tenemos. Policial, pedofilia, misiones. Los chats incriminan al diputado Quisca y a su hermano. Los leemos. Yo me bajé una app para ver nenitas. 12 años. ¿Escucharon, colega? Yo me bajé una app para ver nenitas. Me da ganas de ver. 12 años. Me pinta, como yo le digo siempre a todos, me pinta la violencia a mí. Un diputado, ¿no? Alguien elegido por el pueblo. A ver, un diputado del... A ver, libertario, del partido Activar, cuyo presidente es Pedro Puerta, el hijo de quien supo ser presidente de la República Argentina. Ramón Puerta, efímero, durante pocas horas después de la caída de Fernando de la Rúa, allá por el año 2001, donde pasaron varios presidentes, también Adolfo Rodríguez Sá. Lo repetimos, tiene vinculación con un partido político del hijo de un expresidente de la República Argentina. Otra vez, y vuelvo a lo mismo, la política presentándonos su cara más oscura, aberrante, el horror, ese túnel oscuro, ese, podríamos decir, ese lugar del terror. Voy a hacerte una... Como hombre del derecho, ¿no es cierto? Porque uno tiene ese defecto profesional de decir, pobre Puerta, pobre Puerta, militan en un partido político, milita gente que no sabés, y estos degenerados están siempre en las sombras, no es que andan diciendo, yo soy un pedófilo, soy un abusador, un zoofílico, con lo cual, en esto, en esto, lo corro a Puerta, y al hijo de Puerta, salvo, 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 que lo protejan para que mantenga su banco. Sí, pero la vinculación política es evidente. Tenemos más chat, Flor, si nos podés presentar. Miren este. Quiero la de 14, no sé cómo siempre zafó. Mirá que... Menores, ¿eh? Sí. Quiero la de 14, no sé cómo siempre zafó. Mirá que... Mirá que tuve sexo con menores, ¿eh? Eso es lo que está poniendo en esa frase. Es lo que está cambiando esta gente, a este hombre... Alardeando. A este hombre que le dimos nosotros, ¿eh? Los argentinos. Hacemos cargo también. Fueros. Fueros para que pudiese andar con inmunidad, repetimos, de opinión, no podía caer preso, no podía estar en prisión. Este tipo andaba, como uno más, en la legislatura provincial de Misiones y detrás, esta escena, ¿no? El mago del terror. El mago del terror. Hay más. Hay más, ¿eh? Hay más chat. A un contacto le contó que estaba con una vecina de 5 años. ¿Y qué? Esto es repugnante. ¿5 años? Este no lo había visto. 5 años. Este es repugnante, Gaby. Este no lo vi. Este es repugnante. No, no lo puedo creer. No, no, pero... Con todo, pero este es por demás. Partamos de la base, que esto que tanto nos repugna, pero que es muy importante que la ciudadanía lo evidencie, lo vea, lo clarifique, que América tenga también la valentía de mostrarlo al aire, es apenas la punta del iceberg. Si vamos al año pasado, hubo en la República Argentina 3.115 búsquedas activas. Estamos hablando de 8 casos y medio, casi 9 casos por día de menores desaparecidos. En lo que va de marzo de este año, hay 900 casos desaparecidos. La proyección es que terminemos lamentablemente este año con 3.000 menores desaparecidos o búsquedas activas. Es que hay vinculación entre el caso Loan y el caso Quisca. Y es evidente. A Loan lo buscábamos en primera instancia por trata con delitos de adopción ilegal. Y tal vez pecamos de ingenuos, colegas, porque detrás de eso lo que estamos descubriendo es que el negocio que está dejando mucho dinero a estos inadaptados, a estos... Criminales. Criminales, a estos HDP, lo digo así, en mi caso, es que detrás de esto están los menores de edad. Está la pedofilia, está la pornografía infantil, están los chicos que se lo llevan con esos fines. Que parece que lamentablemente, hoy en día, estas bandas, estas organizaciones internacionales... ¿Por qué decimos organizaciones internacionales? Porque el nombre de este operativo por el cual están buscando... Está prófugo, ¿eh? En estos momentos me siguen enviando material. Hay una orden de captura internacional. Voy recibiendo que están trabajando en estos momentos para ir con el diputado. Tal vez lo encuentren durante estas dos horas de Todo en Uno, por eso estamos muy atentos. Tenemos un móvil también con Gonzalo Sorbo en minutos nomás, desde el barrio Porteño de Caballito, en uno de los domicilios allanados, en uno de los ocho domicilios allanados, para saber qué pasaba en ese lugar también, en el marco de esta investigación. Pero esta investigación, en realidad, no nació en febrero, esta investigación es del orden internacional. Está la embajada de los Estados Unidos, también muy atenta, muy alerta. Y se llamó, y se llama, Guardianes Digitales de la Niñez. Fíjense qué título, ¿no? No solamente para este individuo, sino también para el caso Loan. Aparecieron los guardianes digitales de la niñez. Esto quiere decir que en Argentina estamos siendo testigos y víctimas, lamentablemente, algo mucho más grande. Correcto. Que nace con la coalición de rescate infantil, la CRC, a nivel internacional. Que hizo esta coalición, dijo, vamos a ver allá abajo, en Argentina. ¿Qué está pasando? Nuestros sistemas, los celulares, las computadoras, hoy todo está conectado, nos lleva acá, a la Argentina. ¿Y qué encontramos en la Argentina? Pusieron el dedo, hop, la política metida en todo esto, allanamientos y este material. Claro, porque esto no solamente... Abuso sexual, sofilia, un diputado provincial. Epa. Esto no solamente lo quieren ellos para... Porque ellos, evidentemente, se nota que les gustaba para ellos. Pero esto también se compra y se vende. Y quiero decir, arriba y abajo. Escala, exacto. Esto va para arriba y para abajo. Por eso es que se meten... Porque esto va para arriba. Ellos no se quedan con el material y con... Los chats que tenemos, sí, les gustaba la nenita, les gustaba la de 14, les gustaba la de 13. Pero después ellos venden el material. Y lo venden a personas que están más arriba. Ahí va. Que son las que cubren que ellos no caigan hasta que, bueno, llega una investigación importante, como es esta investigación, doctor, que es una investigación mucho más profunda, y en algún momento caen. Pero para eso, ¿cuántas criaturas primero tuvieron que caer? ¿Cuántas víctimas...? Tenemos que reflexionar eso. ¿Cuántas víctimas hay? Hubo. Hay en este momento y va a seguir habiendo... Qué suerte que el Estado y que todo lo que es la lucha contra el ciberdelito, Argentina está avanzando en todo lo que es la lucha. Pero corremos de atrás, Gaby. Muy de atrás. Corremos de atrás en esto. Tuvimos que esperar a que desaparezcan una criatura. Tuvimos que esperar de ver chat de criaturas de 5 años. Chats. Más chats. ¿Vemos más chats? Vemos más chats, ¿sí? Disculpen, pero hay que presentarlos. Ay, Dios. Me tengo que sacar esa adicción a las menores. Pero es que me gustan. No lo voy a volver a leer. Sí, no, porque te digo mi medalla. No lo voy a volver a leer. Revuelve el estómago. El cerebro, quemado. Estos individuos. Vamos con el otro. El último, ¿no? Flor. Dos más. Te siento en la barra como a las nenitas cuando van a visitarme. Y te hago dibujar o jugar con plastilina. Vos tenés 14. Guau. ¿Y el último? A ver. Terminaron ahí. Perfecto. Bueno. A los que somos padres nos revuelve el estómago. O sea, que tenemos hijos chicos... Pero es útil. Es útil como dijiste vos, Gaby. Porque siempre tenemos que dar un mensaje. También no es solamente presentar lo que está ocurriendo. Es un servicio también periodístico esto. Es correcto. ¿Cuál es el mensaje, Gaby? Yo creo que tenemos que estar mucho más atentos. Para las madres y los padres. Yo creo que tenemos que estar muy atentos. Y yo sé que las madres trabajamos. Que tenemos que estar en un montón de lugares a la vez. Sí. Pero a mí me parece que de verdad tenemos que estar mucho más atentos a partir de todo esto que está pasando. Porque esto es una alerta. A que vos no le podés dejar al chico a que hable con cualquiera. Si vos no lo conoces, vos no podés dejar que una persona grande hable con tu hijo. Ni siquiera ya con un niño que no conoce. Porque no sabés si el grande manda al niño. Porque hay niños captados. Y esto lo hemos visto en muchos lugares. Hay niños captados por estos psicópatas que obligan al niño a hablar con el otro niño para ellos estar del lado de atrás. Entonces, si tu hijo no lo conoce, si tu hijo no va a la sala, si tu hijo... No hablen más, gente. Porque de verdad estamos en un estado de emergencia. Te voy a dar un tip. Te voy a dar tu opinión y nos vamos a misiones. Sí, te voy a dar un tip que la gente tiene que tener. Cuando hay alguien, algún grande, demasiado comedido, demasiado interesado, que excede su función, si es mago, si termina el acto de magia y se va, es una cosa. Ya cuando intenta interactuar con los chicos, cuando vení que yo te enseño trucos de magia, vení que te enseño la guitarra, cuando hay un exceso de la función, estén atentos. El mago, antes de ir al periodista de emisiones, que es donde se inició todo esto, ¿me pones de nuevo, por favor, Flor, de nuevo el video con audio? El mago del terror. El mago del terror. Yo quiero volver a verlo después de todo lo que hemos expresado, fuentes documentales, análisis. Quiero escuchar de nuevo al mago del terror, que lo escuchemos todos, ¿no? Esta doble faceta. Este individuo que intercambiaba estos chats. ¿Lo tenés, Flor? Dale, escuchémoslo de nuevo. El show de magia, el tío Germán. Hola, Lessi y Malti, ¿cómo andan? Buen fin de semana. Estamos en una nueva edición del programa, el show del tío Germán. Hoy tenemos un programón, así, con tres palabras le digo, programón. Por un lado tenemos al invitado, al tío Sebastián. Volve, volve. Sí, hoy tienen un programón, el programón por el cual van a caer presos en cualquier momento. Se dieron la fuga, se quisieron anticipar, pero atención, lo están buscando, ahora mismo lo están buscando. Así que este programón, tal vez termina con ustedes tras las rejas. Y por eso estamos en misiones. Esto comenzó en Apóstoles, a 67 kilómetros de posadas. Ahí arrancó, ahí estuvo la semilla del mal que germinó. Hubo allanamientos. Y estamos con un colega, Aníbal Kowalski. Siempre es muy importante escuchar a los periodistas locales, ¿no? En este caso, como corresponsales de allá, porque son los que conocen a fondo. Muchas veces viajamos nosotros como enviados especiales, pero siempre es bueno acudir a ellos, a los milloneros. Kowalski, buenas tardes, Cristian Balbo y todo el equipo. El ABC... ¿Qué tal, Cristian? El ABC de este caso... ¿Qué tal, cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? El ABC, ¿por dónde empezar? Para contar frente a qué estamos. Y por donde quieran, en este momento, él está, Germán Quisca, sigue siendo diputado, sigue manteniendo su condición de diputado, porque obviamente todavía no se lo expulsó, se le quitó el fuero, sí se le suspendió el cobro de los saberes, y en este momento está en condición de profu, el primer diputado de la provincia que se le pide una detención siendo diputado y además que está prófugo. ¿Sabés, colega, desde qué fecha él se fue de la provincia de Misiones? Me hablaron de Brasil y la posibilidad de que haya cruzado el océano Atlántico, que esté en Europa, en España. ¿Cuándo lo vieron por última vez al diputado provincial, que todavía lamentablemente está con sus fueros? Bueno, todavía, eso, la verdad que hay toda una confusión porque no se sabe, incluso ahora se inició una investigación, hay una denuncia, porque había entrado un pedido de licencia en la Cámara, la Cámara de Diputados, y se determinó que la firma no le pertenece a él. Aníbal... O sea que no es... Sí. Sí, estamos hablando de un hombre, por lo que contaba recién Cristian, de su familia y demás, un hombre de mucho dinero, ¿no? Es un hombre que podría estar fugado, digo, por cualquier lugar del mundo y aguantar mucho tiempo sin que nadie lo descubra. ¿Esto es así? No, en realidad sí que tienen un buen pasar económico en la familia Quisca, pero acá lo que hay que tener en cuenta es que Germán Quisca es considerado un hijo más de Ramón Puerta, y Ramón Puerta sí es multimillonario acá. Recién ustedes lo mencionaron, un yerbatero, tiene también una empresa tabacalera, y bueno, en Apóstoles se lo conocen a Ramón... O sea, perdón, a Pedro Puerta, que es el presidente del partido Activar, hijo de Ramón Puerta, se lo conoce como el hermano gemelo de Germán Quisca. O sea, una relación de prácticamente, no digo las 24 horas, pero todo el tiempo juntos, los fines de semana, o sea, todo lo que hacían, hacían juntos. Entonces, lo que la policía ahora está investigando, la policía de Misiones, como es, formó un equipo especial, y ahora están investigando justamente, también el departamento de cibercrimen de la policía, está investigando las comunicaciones entre Germán Quisca y Pedro Puerta. O sea, ya entró, digamos, Pedro Puerta bajo sospecha de toda esta situación, porque nadie puede entender que él no tenga nada que ver siendo esa relación tan íntima. A ver, doctor Raúl, usted mencionaba el tema de los Puertas, que pueden tener una vinculación, pero acá lo que está manifestando el colega es que comienzan a escarbar un poco también los celulares del presidente del partido Activar, ¿no? A ver, si Puerta, Fito Baqué o Pirulo Pérez tienen que ver con este degenerado, que vayan presos. Ahora, como hombre del derecho, siempre voy a decir lo mismo. Nosotros tenemos amigos que, ante estas situaciones que son aberrantes, pero que son de la intimidad. No me podés acusar a mí mañana porque mi amigo es un pedófilo o yo soy un pedófilo y acusar a un amigo. Digo, es una delgada línea, no lo conozco a Puerta ni nada por el estilo, pero por ahora no hay ninguna prueba como hombre del derecho. Digo, ¿qué prueba tenemos que Puerta sabía más allá de militar en el mismo espacio político ser amigo? Porque si no, los amigos de los pedófilos, todos los pedófilos tienen amigos. Todos los pedófilos son grandes encantadores de serpientes y todos los pedófilos son grandes seductores. Llenaríamos 40 cárceles con los amigos de los pedófilos. Cuidado con eso. Ahora, Adeler, ¿qué quiere aportar? No, básicamente una pregunta para Aníbal, más bien un comentario. Toda esta investigación se da a raíz de una denuncia anónima vía mail que llega a Buenos Aires. Yo le quería preguntarle a usted, Aníbal, ¿cuánto Germán Quisca puede haber en emisiones? Si es que se escucha, si es que se sabe. Porque ahí viene una estrategia de denuncia anónima ciudadana o de contrainteligencia. Nosotros hemos utilizado mucho eso en el Ecuador y en Colombia justamente para desmantelar bandas de pedófilos, secuestros extorsivos y demás. Según su criterio, ¿será un caso aislado o estamos ante una gran red que podría dedicarse a esta temática? Evidentemente hay una red muy importante. O sea, por eso justamente esta investigación, que esta investigación arrancó, no acá en Misiones, arrancó en Buenos Aires con la fiscal Dupuy por una solicitud de la Embajada de los Estados Unidos y fue ella, Daniela Dupuy, la que ordenó el allanamiento en la casa del padre, o sea, de los padres de Quisca. Y ahí se encontró la primera notebook que le pertenecía a él y otras computadoras personales del hermano, etc. Ahí ese video que ustedes estaban pasando, incluso aparece el padre de los Quisca en ese video. O sea, participando de toda esta... ¿Cómo es? Ese humor para niños, magia para niños. El padre también participa en ese video. El video completo, está el padre ahí. Sí. Y también está bajo sospecha. Si bien no hay una orden de detención contra el padre, pero está bajo sospecha. Está claro. Ahora, lo que queda en evidencia es que en la provincia de Misiones ya no están. Estos dos hermanos que estamos viendo en imagen ya no están en la provincia. No se sabe. Se presume. No se sabe. No se sabe. Por eso, lo que le digo al doctor es que no hay una acusación, no se le está haciendo una acusación a los Puerta, pero hay dos líneas de investigación. Una que relaciona a Pedro Puerta, porque también existía una intimidad con el intendente de Concepción de la Sierra, que tiene yerbal en Concepción de la Sierra, es Hugo Umeniuk, y se sospecha que podría haber estado refugiado ahí en una de las residencias. Como me dijo Concepción del Uruguay, vamos a tomar nota. No, Concepción del Uruguay. Sí, sí, sí. Concepción del Uruguay. No, Concepción de la Sierra. De la Sierra. Concepción de la Sierra. Yo tengo una información parecida. Está a 25 kilómetros más o menos de Apóstoles, casi pegado a Apóstoles. Que es un campo de la propiedad de Puerta, que está refugiado ahí. Interesante, muy interesante el dato que está aportando Kowalki. Bueno, pero existe la sospecha, ojo, que a él se lo habría pasado, porque ahí los yerbales que tiene este intendente están en la orilla del río Uruguay. Si usted entra en el mapa, se van a dar cuenta. Concepción de la Sierra está cerca del río Uruguay y podría haber pasado en forma clandestina por ahí, por la costa del río Uruguay, hacia Brasil. Esa es una línea que está investigando en este momento la policía. La otra es... Concepción de la Sierra. ¿Cómo se van? ¿Cómo pueden irse del país de manera muy acelerada? Kowalki, le agradezco. Vamos a estar en contacto, porque vamos a seguir a lo largo de toda la semana con este caso a fondo. Así que muchas gracias por tu tiempo hoy sábado y buen dato este que aportás de esta localidad, Concepción de la Sierra, los yerbales, y la posibilidad de que haya cruzado por el río Uruguay. Hay otra línea, ¿eh? A ver. Que está relacionada con un campo que tienen los puertas en Corrientes y ha ido a una comisión policial para allá. Corrientes, otra vez provincia de Corrientes. Qué barbita. Están conectados. Corrientes. ¿Vieron cómo están conectados los casos? Loan y Quisca. ¿Qué conexiones? Corrientes, otra vez. Qué casualidad. Bien, bien. Y bueno, y apareció en esta línea investigativa el nombre del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, porque existe también una relación de amistad muy íntima con los puertas, Valdés y Puertas. Epa, ya vamos a hablar también del gobierno de la provincia de Corrientes, que lamentablemente esta semana hubo un nocabo judicial porque no pueden presentarse como querellantes en la causa por la desaparición del OAM. Lamentable lo que le pasa. Pero miren, aparece otra vez la provincia de Corrientes, aparece otra vez el gobernador en otro caso. ¿Cómo? Kowalki, muchísimas gracias, ¿eh? Por su tiempo. Por favor, gracias. Vamos a estar comunicándonos toda la semana, ¿eh? Porque muy buena información. Como tiene que ver todo con todo, ¿no? Hay una relación directa. Hice este programa. Estamos hablando de mucha conexión, evidentemente, ¿no? De un lado, del otro. No sabemos cuánto de juego de inteligencia hay también en todo esto. Pero la verdad, bienvenidos. Esta inteligencia está trabajando también, de un lado, del otro político, para que todo esto salga a la luz, ¿eh? Porque la verdad que esto, repetimos, es la cara más oscura de la política que lo está presentando. Repetimos, trata de personas, violencia de género, pedofilia, zoofilia. Fíjense lo que están presentando. Bárbaro, bueno, si quieren presentarnos todo esto, a buena hora que lo están haciendo porque lo vamos a recibir, lo vamos a difundir, porque a esta gente hay que marcarla y escracharlos.